Hola, ¿cómo están? Ay, también otra vez. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, chicos, entonces vamos a dar inicio a nuestra clase y vamos a ir a la página 245. Todos juntos. Página 245, bien. Veamos, acá en esta página tenemos algunas oraciones. Tenemos unas oraciones y tenemos unos dibujos del otro lado, ¿verdad? Entonces, tenemos que leer la oración y unirla al dibujo del que se trata la oración. Vamos a ver, Kessel, puedes activar tu micrófono y leerme la primera oración, por favor. Está bien, Miss. Dice, e, sa, ma, le, ta, no, pe, sa, na, da. Ah, ¿qué dijo? Excelente. Esa maleta no pesa nada, entonces vamos con un crayón o con nuestro lápiz. Vamos con nuestro crayón, nuestro lápiz y vamos a buscar el dibujo. Nos está hablando de una maleta. Entonces buscamos la maleta y la unimos con una línea a la primera oración. Muy bien, pueden usar lápiz o crayón. Dice, tina, dame tu dominó. Entonces está hablando de un dominó. Vamos a buscar el dibujo del dominó y lo unimos con una línea. Muy bien, Kati, excelente. Toma la moneda de papá. Entonces vamos a buscar la moneda y unimos la línea. Toma la moneda de papá. Muy bien. Monita me saluda. Entonces buscamos a la monita y la unimos con esta oración. Muy bien. Teo, excelente. La luna ilumina ese molino. Entonces buscamos el dibujo del molino y lo vamos a unir con una línea. Acá tenemos una pirámide, la cual tenemos que completar escribiendo el nombre de cada dibujo en cada línea. ¿De acuerdo? Bien, vamos a observar. ¿Qué dibujo es este? Un número. ¿Cómo se llama este número? Uno. Uno. Muy bien. Entonces en esta línea vamos a escribir la palabra uno. Escribimos la palabra uno en esta línea. Voy a darles tiempo para que lo copie. Voy a esperar. Ahora, ¿cuál es el siguiente dibujo? Un mono. Un mono. Muy bien. Entonces esa es la palabra que tenemos que escribir. Mono. Escribimos la palabra mono. Uno y mono. Voy a esperar. Bien. El siguiente dibujo es una fruta llamada anona. Entonces eso es lo que tenemos que escribir en la siguiente línea de la pirámide. La palabra anona. Esa va en la siguiente parte de la pirámide. Anona. Y vamos con la última. ¿Cómo creen ustedes que se llama esta bebida? Limonada. Limonada. Vamos a escribir limonada. Vamos a escribir limonada en la última parte de nuestra pirámide. Limonada. Bien. Entonces ya tenemos uno, mono, anona y limonada. Primada. Limonada. ¡No! ¡No! Bien. ¿Qué? ¿Lo se creen例えば! ¡Adiós!